Palabrita de Edu con el almuerzo que se mandó Dedicale una palabra A mi íntimo amigo Eduardo Que hoy me permite hablar Porque él es muy de hablar para todo el mundo Quiero agradecerle que estemos todos reunidos aquí Especialmente que haya venido Que esté con nosotros Gracias Un aplauso para Edu Para Edu Para Edu A ver si estoy vivo Pero decí algo Estoy todo emocionado Muy bien Que hayan estado bien Que se sientan bien Y que hayan comido Y te quedaste medio corto con la comida Medio corto con la comida Pero la verdad que no comimos nada Tengo hambre 3 costillas de asado y la pongo para mí Epa H 1500 Tengo que tener asado que dura para Navidad Che no comido nada Otra Esa es una viga metalca De siempre tenemos esto En el ferrocarril del año 1810. Arsch, auf, un, zu. Hola, Lidia, hola, Lidia, hola, Lidia. Deine Oma fährt motorrad en el hielo stale rum. Llegs en die scheiße und das Vodrat es kaum. Hola, Lidia, hola, Lidia. Hola, Lidia, 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 Da stehen zwei Weiber, ui Teufel, da stinkt's. Da oben auf dem Berge, da steht ein Offizier, der halt sich die Hosen und schreibt ums Papier. Au Bursich frau ich trau die Bleusen und sprüfte Abs栗 Wir haben Lorte Heimbrief und 33. Tagg 등zats treu ich losrede. Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!